Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Hola y bienvenidos una vez más aquí Quién les comenta Maxmar628. Y hoy para cambiar un poco la rutina, yo sé que le estoy machacando a plugins a full, vamos a cambiar un poquito eso y les traigo un vídeo un poco diferente, especial. Un vídeo que espero les sea de mucha ayuda. Hoy les voy a mostrar, vamos a pasarnos de cámara, vamos a dejar de ver esta cara que Dios me dio. Como verán estamos en mi network, ya se habrán spoileado. Ustedes dirán Maxmar628 para qué nos traes esto. Bueno, para calmar un poco las aguas por así decirlo, dejar de traerle tan seguido que yo sé que eso debe ser cansador, tantos, tantos plugins. Hoy les voy a traer una actualización, les voy a mostrar básicamente mi network, lo que sería el lobby particularmente, que hemos estado trabajando un montonazo. Y bueno, la idea es que ustedes de aquí puedan sacar ideas, puedan sacar dudas, puedan sacar sugerencias. Y aquí en la caja de comentarios me pongan todas aquellas dudas o ideas que tengan. Por ejemplo, o si quieren utilizarlo en su servidor, algo que les ha llamado la atención, es lo que les voy a mostrar con gusto. Voy a hacer un vídeo aparte mostrándole el plugin o la característica esa especial y cómo ustedes la podrían adaptar o utilizar en su servidor. Ok, básicamente esto es como abrir las puertas de mi casa y mostrarle un poco qué hay por dentro. Algunos lo conocerán a mi network, otros no. Para aquellos nuevos, les informo que mi servidor es un servidor de Minecraft no premium, compatible con las versiones desde la 1.8.x hasta la 1.14.4. Ok, y si están viendo este vídeo en el futuro seguramente va a estar actualizado para versiones superiores. Actualmente llevamos casi 4 años online, así es, 4 malditos años, no ni uno, ni dos, ni tres, 4. 4 años ininterrumpidos constantemente online. Somos una de las networks más antiguas, ok. Es no premium y premium pueden entrar con su cuenta premium o con su cuenta no premium. Y bueno, tiene un montonazo de cosas que vamos a ver en este vídeo. Antes de continuar, como siempre, aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a la página de Zongoda. Donde van a tener un montonazo de plugins que van a ver aquí también en la network. La página de Zongoda tiene plugins para Spigot, para Bukik, son compatibles. Y con todas las versiones de Minecraft, así que lo invito a pasarse por ahí. En mi canal he hecho un montonazo de reviews sobre la página de Zongoda y sobre los plugins super chulos que tiene. Bien, ahora sí, dicho eso, estamos aquí como verán en el lobby. Y bueno, vamos a intentar estructurar un poco esto. Voy a mostrarles las modalidades que tenemos actualmente. Tenemos un Prision OP, un Survival 1.8.x clásico, un Skyblock muy chulo, un Skyblock que lo estamos terminando. Y un Survival, ojo al piojo, 1.14.4. Bien, actualmente son las 21 y 22 aquí en mi país, en Argentina. Seguramente ya es muy de madrugada en España. Y bueno, la network, para aquellos curiosos, suele tener una media de 50 jugadores, ¿ok? 40, 30 y 50 jugadores, todo el día conectados. Y hemos tenido una buena racha, una buena época, en la cual tuvimos hasta 360 jugadores conectados simultáneos, ¿ok? Y bueno, ha pasado el tiempo, han ido apareciendo nuevos juegos y bueno, por supuesto, no hemos ido readaptando. Ahora sí, dicha esta introducción, vamos a ver, acá tenemos el menú del lobby, que algunos ya lo conocerán, donde están las diferentes modalidades. Haciendo un clic se pueden ir a las modalidades. Y luego acá tenemos el foro oficial, tenemos el foro oficial, perdón, nuestra página web, nuestro Facebook, nuestro Discord, nuestra tienda. Tenemos todo, les voy a mostrar eso, porque hemos actualizado la página web. Vamos a hacer una transición y vamos a ir a la página web nueva, así la ven que está súper chula. Bien, ídolos, como verán, esta es la nueva página web. Acá tenemos el foro, la tienda. Ahora observen el foro, sigue siendo el foro clásico. Este foro tiene más de cuatro años, más de tres años, de hecho, casi cuatro ya. Este es el foro donde pueden abrir tickets, disputas, todo lo que ustedes quieran. Tenemos por otro lado la tienda. Actualmente la tienda, para aquellos que quieren aprovechar y quieren tener su rango, lo que sea. Todos los ítems y artículos de la tienda, por ejemplo, podemos ver los rangos globales. Están a un 25% de descuento, así que aprovechenlo hasta el día 9 de diciembre. Como verán, la tienda está en modo premium, con su banner ahí atrás, el logo de Gigi Craft. Muy, pero que muy chulo. Y también tenemos por aquí el lugar para votar. Se puede votar desde aquí también. Van a obtener de igual forma la recompensa en el servidor. Y por otro lado tenemos acá la lista de baneos. Bien, está funcionando todo a la perfección. Este es el nuevo rediseño que tiene. Acá están los baneados, los muteados, los quiqueados y los advertidos. Y por aquí tenemos después nuestro Discord y todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, todo, absolutamente todo. Bien, esta era la nueva página. Eso es lo que le quería mostrar. Ahora vamos a hacer una pequeña transición. Vamos a ver todo lo nuevo que tenemos en el lobby. Particularmente, que la verdad, con la ayuda de Iván, alias Illidan, que es el nuevo owner también de Gigi Craft, junto a DJ King Craftero y Apex. Estamos haciendo un montonazo de cosas nuevas y trayéndole contenido nuevo para ustedes, para su disfrute. Ok, vamos a hacer la última transición y ya volvemos. Ahora sí, ya estamos aquí. Como verán, bueno, acá habíamos visto el menú, toda la cuestión del menú. Tenemos el sector de mascotas. Las mascotas las pueden adquirir. Tienen mascotas grandes y pequeñas. En las mascotas grandes tienen las mascotas desde 5.000. También tienen el murciélago, que es completamente gratuito. Para empezar a tener, las mascotas son globales. Es decir, la pueden utilizar en toda la network con las mascotas. La pueden montar. Pueden hacer PP. Aquí en el lobby, de hecho, tenemos el nuevo espacio de PP, que ya lo vamos a ver, donde pueden pelear las mascotas. Van a subir de nivel las mascotas. Tienen que alimentarlas. Le pueden enseñar un árbol de habilidades. Tienen la comida, el árbol de habilidades. Todo desde el menú este o portátil, escribiendo el comando barra pet. Bien, acá tiene la comida, que no es nada costosa. Con esa comida directamente le pueden dar de comer y tenerlo alimentada la mascota un día entero sin ningún problema. Luego tenemos aquí el adquirir mascotas, el árbol de habilidades de la mascota, donde se puede cambiar. Yo ahora actualmente lo tengo en modo montura, pero lo podría poner en modo PVP. Como verán, ya está utilizando el modo PVP. También mi mascota. Esta es el mini wither de Max. Le he puesto, se le puede cambiar el nombre. Bueno, se puede hacer un montón de cosas. También, ¿qué más tenemos? De nuevo, el tema de los levels. Los levels del PVP. Ahora actualmente, a medida que ustedes vayan subiendo de nivel, que lo pueden subir acá, PVPando con otros jugadores. Vamos a ponernos en Fly. El Fly ya está deshabilitado en el lobby. Acá pueden ir PVPando y obtener sus recompensas. ¿Qué van a hacer de nivel? También van a obtener, como verán, aquí atrás está el banner. Si quieren, lo leemos de aquí. Corazones extras al subir de nivel. También daño multiplicado. Vamos a correr el wither, que está con todas sus partículas ahí estorbando. Daño subiendo el nivel. También nos dan coins inferior, coin media y esmeralda. Que son los artículos nuevos que hemos agregado en el servidor, en el lobby. Con el que ustedes van a poder comprar llaves. Con esas llaves van a poder abrir cofres. Y atención a esto. Con esos malditos cofres van a poder conseguir lo que serían rangos. Van a poder conseguir armadura única. Que la pueden utilizar en el PVP. En el PVP para subir más rápido. Para matar más rápido. Para tener en el mejor equipo de la network. Hay dos tipos de llave que ya la vamos a ver. Pero básicamente, con esas llaves van a poder desbloquear todo tipo de armaduras y armas. Muy, pero que muy chulas. Y también van a poder desbloquear. Y acá se nos ha ido la olla. Cualquier rango de la network. Cualquier rango que se pueda comprar dentro de la network. Ustedes lo van a poder comprar. ¿Ok? Vamos a ver una cosa aquí. Si nos vamos a este sector. Como verán, tenemos acá los cofres. Tenemos el cofre raro. Y sus recompensas. Como verán, nos puede dar cajas de espada. Que contiene diferentes tipos de espadas. Muy, pero que muy chulas. Y también armaduras. Diferentes tipos de armadura. Y sus niveles. Por ejemplo, la de cuero 1. Es una armadura simple de cuero. Y luego la de cuero versión 2. Ya es con encantamientos nivel 2. Con encantamientos nivel 3. Y nivel 4. Un montonazo de encantamientos. Lo mismo con las de hierro. Las de oro. Y las de diamante. Todas se las pueden conseguir. Ya saben. A través del pvp. Consiguiendo los coins. A través de la casa de subastas también. Que la tenemos aquí. Como verán, aquí hay un jugador ahí. Observando la casa de subastas. Acá pueden vender. Comprar ítems. También al apuntar a un jugador. Como verán, aquí dice. Shift más click izquierdo. Si el click normal. Y haciendole click a un jugador. Pueden comerciar con él de forma segura. Y acá tenemos lo que sería la actualización. Esta nueva incorpora el tema de los NPC con recursos. Donde se pueden comprar. Cambiar los coins que nos dan en el pvp. Y los coins medios también por esmeraldas. Acá quien lo tenemos. A Tunama alias Illidan. Él es Iván. Con él estamos trabajando. Es decir, estoy grabando. Le vamos a decir que estamos grabando. Bueno, acá tenemos. ¿Qué más tenemos? Carne podrida. Que también se puede cambiar. Ustedes dirán. ¿Dónde conseguimos eso? Hierro. Huesos. Todo eso lo conseguimos dentro de la granja. Como verán. Si ustedes aparecen aquí en el spawn principal. Tienen dos opciones. Ponen en barra warps. Como verán. Tienen acá. La zona de mobs y zombies. El spawn. Y las zonas de mobs variados. ¿Ok? Y por supuesto. Acá el tema de la tienda. O pueden bajar por aquí. E irse por este camino. Como verán. Aquí les indica. Que la cueva para farmear dinero. Nivel y experiencia. Está por aquí. Y bien. Siguen simplemente el caminito este. Como quien va saltando. Como verán. El lobby está muy chulo. También lo hemos cambiado. Lo hemos actualizado. Para aquellos que no sepan. Hemos hecho una fusión de networks. Actualmente lo que sería Illidan. Iván. Él era el owner de Imperial Craft. Imperial Craft se ha sumado a la comunidad de GG Craft. Y ahora somos una comunidad de networks. Bajo el dominio de GG Craft. O sea que ahora. También la gente nueva de Imperial Craft. Forma parte de GG Craft. Así que está muy chulo. Y bueno. Hemos fusionado este lobby. Que es de Imperial Craft. Actualmente también es de GG Craft. Como verán. Acá está la sección de recursos. Vamos a hacer THRU. Esto tendría que estar abierto. Vamos a poner barra warps. Vamos a ver que está pasando aquí. Zona de mobs. Y farmeo. Como verán. Ah. La han cambiado para este sector. Acá hay spawners. Abajo de estas cosas. Donde ustedes van a poder ir matando. O sea. Acá van a ir apareciendo diferentes mobs. Y ustedes lo van a poder ir matando. Y recolectando los recursos. Para comprar las llaves. Ok. Las esmeraldas. Y todo eso. En los aldeanos. Que ya no lo vamos a ver bien. Luego tenemos aquí el spawn. Y la zona de mobs 2. Que esta es la que les estaba mostrando yo. Donde también hay spawners. Por diferentes lados. Si siguen las luces de las antorchas de redstone. Van a llegar a lugares donde pueden farmear. Como verán. Ahí tenemos un par de cosas. Vamos a hacer así nosotros. Vamos a ver. Barraí. Diamon. Y en bajo. Sword. Una. Vamos a darle aquí más a los zombies. Ojo. Al piojo. Como verán. Hay 50 zombies stalkeados aquí. Vamos. Tome. No van a parar de aparecer. Y como verán. Acá me va agregando. Puntos de experiencia. Con los cuales voy subiendo el nivel. Yo ya estoy en nivel top. Es decir que tengo el top de corazones extra. Y de experiencia. Y bueno. También nos van a poder. Nos van a ir dando. Como verán. Coin media. Ya me han dado uno. Y carne putrefacta de zombie. Acá es un buen lugar para ir niveleando. Para ir subiendo el nivel. Muy. Pero que muy chulo. La mascota también puede ir atacando. Si la pongo en modo agresiva. Y como verán. Bueno. Acá se puede conseguir todo esto. Entonces. Puedo poner barra spawn. Y ahora pongo barra warp. Y me voy. Barra warps. Y me voy al sector de tienda. Y aquí en la tienda puedo cambiar. Como verán. Anteriormente. Si pongo acá. Puedo poner un lingote de hierro. En este caso con 64 lingotes de oro. Perdón. Me dan una esmeralda. Con esa esmeralda. Luego la puedo cambiar. Ya vamos a ver dónde. Por llaves. Las llaves son gratuitas. O también se las pueden comprar en la tienda. Y bueno. También lo mismo con la carne putrefacta. Y todos los draws que vayamos juntando. O sea que podemos ir subiendo el nivel. El pvpando y matando a otros jugadores. O también farmeando experiencia. Depende si les gusta más el pvp o el pvp. El player contra players. O el player versus enemigos. Acá tenemos otros sectores de intercambio. Como verán. Aquí dice. En la tienda consigue llave e ítems. Comerciando con los aldeanos. Nos vamos para aquí. Y vamos a hacer una cosa acá. Que quiero ver. Barra pet. Nos vamos a cambiar la mascota. Nos vamos aquí. Cambiar mascota. Y lo vamos a traer a Gordon Flon. ¡Ay! Gordon Flon sí. Que ya se lo extrañaba. Y bueno. Tenemos acá el sector para cambiar armaduras. Por ejemplo. Las armaduras que nos venden en las cajas. Que nos pueden salir en los cofres. Raros o legendarios. Que me falta mostrar el cofre legendario. Perdón. Pero bueno. Lo quiero hacer así. Le quiero mostrar todo. Como verán. Según la cantidad de esmeraldas. Nos van a ir dando diferentes cajas. Estas cajas con clic derecho. Las van a poder cambiar. Barra give. Max Marce 28. Esmerald. Voy a dar. 300. Para que ustedes puedan ver. Emerald. E sin S. Aquí. Emerald. Y bueno. Ahora sí. Vamos a ver. Por ejemplo. Si yo pongo aquí un par de esmeraldas. Me va a dar esta caja. Por ejemplo. De cuero. Bien. Y vamos a comprar una más tocha ahí. Vamos a poner esto. Y vamos a sacar una de hierro. Estas esmeraldas. Ya saben. Las consiguen matando enemigos. O pepeando. O farmeando mobs. Yo le hago clic derecho. Me va a entregar. Acabo de avisar. Que me han dado. Un casco de hierro. Nivel 4. Y vamos a ver. Ese casco para pepear. Tiene protección 3. Protección a proyectiles. Caída de pluma. Inrompibilidad. Protección a las bolas explosivas. Tiene Aqua Infinity. Truenos. Tiene de todo un poco. Acá le mandamos un saludo gigante. A ver. Quién es. A Tomás. 43431. Un VIP2S3. Un saludo para vos ídolo. Y bueno. Básicamente. Así se intercambiarían las llaves. Y acá tenemos una de cuero. A ver qué nos da. Y nos ha dado una armadura de nivel 1. Ok. También depende de la suerte que tengamos. Y luego tenemos aquí para cambiar otras cajas de armadura. Las más tochas por supuesto. Por ejemplo. Las de diamante. 64 esmeraldas. Y le damos pum. Clic derecho. Y ojo. Al piojo. Que no ha salido un pantalón de protección 4. Observen lo que está de diamante. Y bueno. Acá también. Podemos adquirir lo que serían esmeraldas. A través del dinero que vamos juntando. Votando o entrando al menú. Barra SDM. Gui. Que es el menú de recompensas. Ojo. Que se me cae el micrófono. Donde tenemos recompensas de tipo diaria. Que esta la pueden reclamar. Según su rango. O si entran por primera vez. Son una recompensa mensual. Que le da 100.000 GG Coins. Y llaves también de cosméticos. Vamos a verlo de nuevo. Y tenemos acá para votar. Ojo al piojo. Votando ya saben. Pueden obtener el rango GG. Que es igual a un rango VIP. Como por ejemplo aquí. El amigo clásico PP. Que tiene su rango GG. Por un día. Que le da. Por así decirle. Un montonazo de beneficios. Multiplicadores. Y otras cosas. En un rango global. Le da además ese aspecto. Y el destacamiento en el chat. Como verán. Bajen las esmeraldas. Pongan el 5K. Y un montazo de cosas más. Que les da el rango GG. Simplemente por votar. Ya saben. Desde aquí. Super Delivery Man. SDM. Espacio Gui. Y ya les voy a mostrar. Donde está el NPC. Y acá tiene la recompensa. De los diferentes rangos. VIP y más. Ok. Hasta el Mega VIP. Desde el VIP una estrella. Hasta el Mega VIP. ¿Qué más tenemos acá? Para comprar esmeraldas. Si quieren comprar de a una. Ojo a la vaca. Que se ha metido al medio. Si quieren comprar de. Salió maldita vaca. Un Lead. Para también que se lo pueda intercambiar. En estos aldeanos. Vamos a hacer una cosa. Nosotros. Vamos a poner así. Acá tenemos otra casa de cambios. Donde podemos cambiar. Por ejemplo. Dos de estos. Nos dan una esmeralda. Todos los recursos. Que vayan obteniendo. En GG. Se los pueden cambiar. En estos aldeanos. Y van a poder ir mejorando. Y bueno. Acá está el tema de las llaves. Que ya la vamos a ver. Por ejemplo. Con 16 esmeraldas. Nos podemos llevar. Una llave. ¿Cómo se llama? Una llave rara. Nos vamos a llevar dos. Para abrirlas. Y por ejemplo. Podemos adquirir. Laves legendarias. También con 64. Vamos a llevarnos una. Ojo. Vamos a llevarnos dos. También para testear. La vamos a poner ahí. Y también se pueden conseguir. Certificados. Con 64 llaves. Nos podemos llevar. Un certificado. Del rango VIP. Una estrella. Necesitamos 64 llaves. Raras. Y 32 legendarias. Para un rango. Para el rango VIP. Dos estrellas. 64 de cada una. Se lo puede conseguir gratis. El rango va a durar. Algunos serán permanentes. Otros van a ser por tiempo limitado. Y como verán. Se pueden conseguir. Todos los rangos. El 4. El 5. Y el mega VIP. Se necesita la espada más. OP. Y 64 llaves legendarias. Ok. Para tener el rango este de pruebas. Ya hemos visto acá. Los aldeanos. Acá hay otros aldeanos. Donde ustedes pueden cambiar. Por suministros. Pociones. Que pueden utilizar en el PP. Para subir más rápido. Y por ende. También conseguir. Otros objetos. De forma mucho más rápida. Y acá. Se pueden conseguir. Los diferentes tipos de espadas. Muy completito. Esta es la nueva actualización. Que hemos hecho acá. Con Iván. Que él ha estado trabajando. Full también en esto. Acá tienen el top de PVPs. Ya saben. Acá lo pueden ver a los PVPs diarios. Abajo los semanales. Y abajo de todos los históricos. Ya llevan 1.664. 0, 0 o 1.600 muertes. Desde lo que hemos abierto este lobby. Hace menos de una semana. Con estas nuevas actualizaciones. Y bueno. Acá tenemos el sector de los premios. Esto le quería mostrar. Antes de continuar. Que era lo que habíamos abierto. Del menú. De la guía. Donde se puede votar por el rango GG. Y obtener todas las recompensas. Según los rangos. Yo tengo acceso a todas. Ya que tengo el rango máximo. Ok. También se puede votar. Y obtener esas recompensas muy chulas. Pueden votar recompensas diarias. Semanales y mensuales. Que le van a dar un montonazo de GG Coins. Gratis. Ok. Bueno. Ahora si nos vamos a dirigir acá. Al sector de la tienda. Como verán. Si yo por ejemplo. Le meto una llave rara. Aquí al cofre. Va a aparecer de forma aleatoria. Me puede salir cualquiera. De las recompensas que tengamos adentro. A ver que si tenemos suerte. Nos ha dado una caja de cuero nivel 2. Como verán. La puedo abrir. Y que me ha dado. Me ha dado un pantaloncito. Con protecciones 1. Con diferentes encantamientos. Bien. Vamos a tirar otra llave más. Como verán. Es muy sencillo de obtener. PVP. No pueden conseguir llaves. También PVP. No pueden subir de nivel. Mientras más nivel. Más daño hacen. Mientras más nivel tengan. También más vida tendrán. Lo cual está muy chulo. Los niveles son globales. Funcionan en toda la network. No solo aquí en el lobby. Sino también en el survival 1.8. En el skyblock. Funcionan. También van a funcionar en el skyward. En el edward. En todas las modalidades de minijuegos que pongamos. Como verán. Acá tenemos una caja de hierro. Nivel 2. Pum. Le hacemos clic derecho. Y nos ha dado un casco. Versión 2. Con protección todo 1. Indestructibilidad 1. Protección a proyectiles. Y ahora se viene el otro 8 aquí. Si yo hago clic normal. Como verán. La caja legendaria. Tiene un montonazo de cosas. De diamantes muy chulas. Observen. Con protección 10. Protección a proyectiles 10. Esto ya es muy OP. Y tenemos acá. Los diferentes certificados. Para conseguir las armas más poderosas. Que son one shoteables. O sea. Son one shoteables. Un hit. Y de seguro matan a alguien. Y luego tenemos acá. El tema de los rangos. ¿Ok? Nos puede salir cualquiera de estas cosas. Dentro de los cofres. ¿Bien? Todas estas cosas en el raro. Y todas estas cosas en el legendario. Este vale la pena abrirse un montonazo. Y como lo dije anteriormente. Con el comando barra tienda. Si no quieren estar comprando. Desde aquí. Directamente pueden ir acá al lobby. Y dentro del lobby. Comprar llaves. Por ejemplo. Una llave. Le sale 0.25 centavos. O sea. Súper económicas. Después del paquete. Por 10. 2.50. Tendrían dos llaves. Del tipo raras. Y también las legendarias. Se las pueden comprar por montones. Por unidad. Un dólar. Les saldría. Y por 10. Les saldrían 10 dólares. ¿Ok? Ahora están aplicados los descuentos. El 25%. Así que van a tener descuentos. Acá hay un par de jugadores. Tomás. Y también MM4MB. Que están en el top de PP de esta semana. Están abriendo sus cajitas legendarias. A ver si les sale un rango más chulo del que ya tienen. Y bueno. Si yo le doy clic derecho. Como verán. Tenemos la posibilidad de que nos salga el rango acá. Sería muy muy chulo. Observen esas botas que nos han salido. Vale un montonazo la pena abrir estos cofres. Botas de protección 10. Vamos a abrirnos otra más. Que hemos traído dos llavecitas. Se pueden conseguir súper rápido y súper fácil estas llaves. Y vamos a ver que nos ha salido un diamante nivel 9. Madre mía. Vamos a hacer clic derecho. Uff. Observen eso. Una pasada. Todo. Protección 8. Y bueno. Otra cosa más que les quería mostrar. El parkour. Por ejemplo. Si ustedes suben. Pueden subir por aquí. Directamente. Toda esta zona es pvpable. O sea que tengan cuidado. O pueden ir haciendo el parkour. Que comienza desde aquí. Hacerlo todo alrededor. Ir pasando todo el parkour. Que está bastante hardcore. Lo ha creado nuestro admin Marito. Un saludo para Mario. Alias el arco en el little. Alias I am happy. Y ahora tiene el nuevo nick. O subiendo directamente por el medio. Van a poder llegar a este sector. Donde van a tener estos cofres. Que se van a ir autollenando. Cada X cantidad de tiempo. Que pueden sacar todas estas cosas. Y también utilizarlas en el pvp. Ok. Estas cosas de igual forma. Se pueden vender dentro de la casa de subastas. La casa de subastas portátiles. Barra AH. El comando. Como verán. Acá ustedes pueden vender sus propios ítems. Por ejemplo. Si me pongo este ítem aquí. Y lo quiero vender. Pongo AH sell. Y el precio del ítem. Y supongamos que lo voy a vender a 5.000. Entonces ya he puesto mi arquito a vender. Si pongo AH ahora. Como verán aquí estoy vendiendo por 5.000. Ahí me dice que el vendedor es Max Marce 28. Y que lo puedo comprar haciendo un clic. Por ejemplo. Si quiero comprar estas botas. Hago un clic. Le doy a confirmar. Y ya tengo las botitas de la casa de subasta. Así se puede poner a vender cualquier cosa que tengan ustedes. Que tengan en el inventario. Y hayan conseguido dentro de la casa de subasta. Bien. Como verán son 4 cofres. Y dentro de los 4 cofres se van a ir recargando de forma automática. La verdad es que es una pasada. Tiene manzanas comunes. Doradas. Manzana de notch. Cosa con protección 1. Una espada con sharpness. Es decir con filo. Muy pero que muy chulo. Y bueno. Básicamente esas son las actualizaciones. Que le traemos ahora nuevas. Espero que les guste. Espero que se diviertan. Si tienen alguna duda. O quieren saber cómo implementar este sistema en su servidor. Yo les puedo guiar. Les puedo dar consejos. Que si se puede hacer. Que otras cosas no. Esto no es de un día para el otro. Es un montonazo de tiempo. Espero que les guste. Pónganme aquí en los comentarios. Si tienen alguna duda. Alguna sugerencia de cosas nuevas. Que quieren ver en la network. Y bueno. Ya saben. Esto le traje un video especial. Para cambiar un poco. Para no traerle siempre el mismo contenido. Para que ustedes descansen un poco también. Y vean nuevas cosas. Abran los ojos. Y vean que se puede hacer un montonazo de cosas muy chulas. Como este en su servidor. Solo se requiere un poco de creatividad. Ingenio. Y muchas horas de dedicación. Ojo que acá tenemos un montonazo de llaves. Bueno. Estos son los cosméticos. Oigan. Yo puedo abrir aquí un cosmético. Ahora estoy abriendo uno de cinco llaves. Los cosméticos se pueden utilizar en cualquier parte. Y son de acceso gratuito para todo. No necesitan un rango para tenerlos. Obviamente. Si mientras mayor sea el rango. Mayor probabilidad de que le salgan cosas más chulas. Y por supuesto. De reclamar sus premios. Y conseguir más llaves. Bien. A través de las recompensas. De los diferentes niveles de rangos. Y bueno. Idoles. Hasta aquí entonces. Va a ser el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben. La IP de mi servidor. De mi network. Es play.ggcrafts.com La tendrán aquí en la descripción. Es play.ggcrafts. Con ese al final. .com También tienen la web. Espero que les guste. Acá en los comentarios son libres de poner lo que quieran. Les voy a leer con gusto. Todo lo voy a tratar de ayudar. También tienen el botón de suscribirse aquí abajo. Y de activar la campanita. Para apoyar a este servidor. A su servidor MaxMarce28. En YouTube. Que ya estamos ahí. De llegar a los 14.000. Su like. Comentario. Suscripción. Son un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. Adiosito. Chau chau. Con Gordín Flon nos vamos a despedir. Adiós. Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Sus, 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 suscribite, ponen, ay, dale al like